Las filas de cubanos haciendo trámites, ansiosos de poder salir legalmente de su país por primera vez en 50 años, eran evidentes. En las ocasiones anteriores, el trámite era muy engorroso, había que demorarse mucho, esperar carta blanca, invitación, un gasto de dinero, ahora se ha ahorrado todo eso. En que podemos viajar ahora a cualquier parte del mundo, pero lo que falta es que la otra parte del mundo quiera que nosotros viajemos. Y es que como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Según las nuevas reglas, los cubanos podrán viajar si cuentan con una visa al país de destino, si éste la requiere. El problema es que para los cubanos, casi todos los países requieren ese visado. Las excepciones son lugares tan distantes y poco atractivos como Eslovaquia, Malasia, Moldavia, por mencionar solo algunos. Como era de esperarse, las colas hoy se concentraron en embajadas y oficinas de países como España, México, Canadá y Estados Unidos. Destinos donde reside actualmente el 90% de los 2 millones de cubanos emigrados y a donde algunos esperan encontrar posibilidades laborales y un mejor estilo de vida.